Son modernos, cómodos y más seguros. Se trata de los buses Yutong, provenientes de China y que ahora circulan en la ciudad de Masaya. Son parte de la renovación de la flota vehicular. Tienen cuatro unidades urbanas para Masaya, la vía Mercado y la otra de Mercado Sacuajoche. También llevamos La Concha, Mazatepe. Llevamos el Portillo, Managua, Masaya, Managua, Tisma, Managua, Masaya, Nindirí. Para el confort de nuestro pueblo. Buses seguros con cámaras de seguridad, puertas. Si el vehículo no tiene la puerta cerrada, no arranca. Esto es algo histórico. Nunca lo hemos visto. Hasta ahora. En la historia ha marcado que siempre el comandante reduce nuevos. Ya hoy no se está restituyendo nuestros derechos como transportistas a las nuevas generaciones. Pero sí hay una historia muy bien marcada por parte del comandante y la compañera. En total, Masaya recibió 13 nuevos buses. Llegarán a municipios como La Concepción y Tisma. Un paso grande para modernizar el transporte público. De las cuales van a estar la mayoría en lo que es transporte intraurbano y otras intermunicipal. Esto es prácticamente beneficio para nuestros transportistas y para nuestros usuarios de estos medios que vienen a movilizarse en unas condiciones súper mejor. Los transportistas destacaron que continuarán con el proyecto de renovar la flota vehicular de la mano del gobierno sandinista y con el apoyo de la República Popular de China. En Crónica TN8, Telma Benavides.